Dos sujetos robaron una tienda de regalos en la colonia Reforma de Oaxaca. Los delincuentes no portaban armas de fuego, pero bajaron la cortina del local. Arrinconaron a la encargada y le quitaron su teléfono. En el atraco, los asaltantes colocaron dinero en efectivo y mercancía en una bolsa negra. Se desconoce el monto total que fue robado. Armando N., mejor conocido como el patrón y considerado la cabecilla del grupo criminal que atentó contra del periodista Ciro Gómez Leiva en diciembre de 2022 en la capital del país, aceptó la petición de la Fiscalía General de la República y será extraditado de Estados Unidos a México. El patrón llevará un juicio por el delito de asociación delictuosa agravada. El diputado por el PT, Gerardo Fernández Noroña, afirmó que no romperá la unidad del movimiento de la Cuarta Transformación después de señalar que lo excluyeron de los acuerdos internos de Morena. El legislador acusó al presidente Andrés Manuel López Obrador de promover el sectarismo y de descalificar a sus partidos aliado. Luego de una reunión con la virtual ganadora de la elección presidencial Claudia Sheinbaum, Fernández Noroña aseguró que se quedará como senador por Morena y que analizará una propuesta que le realizaron. No es un asunto de cargos, es un asunto de la importancia del movimiento. Nunca hablamos de la posibilidad de que yo estuviese en el gabinete, yo no tengo ninguna expectativa en ese tipo y voy a estar en el Senado. El organismo militar israelí responsable de los asuntos civiles palestinos informó que en coordinación con funcionarios de Estados Unidos y Egipto, 68 personas, entre ellas 19 menores enfermos, evacuaron la Franja de Gaza por el cruce de Kerem Shalom para recibir atención médica. Se trató de la primera evacuación desde mayo, fecha en la que impidieron el tránsito en el territorio. ¡Qué duras imágenes de verdad de estas familias despidiéndose de sus hijos! Y bueno, ya veíamos ahí en el resumen, Gerardo Fernández Noroña se reunió con la próxima presidenta, Claudia Sheinbaum. Noten cómo entra con las orejas del mismo tamaño y sale con una más crecida que la otra. No nos explicamos todavía por qué. Es como cuando te habla a tu mamá. ¡Ah, sí! ¡Ven para acá! ¡Ven para acá! ¡Está bien, está bien! ¡No, yo me quedo en el Senado! ¡Ya!